Y bueno, vamos a empezar con esta ayudantil. Vamos a cambiar. Primero, vamos a definir qué es costo. Un costo es el valor monetario que se supone que es para ejercer una actividad económica destinada a una, ya sea a la producción de un bien, un servicio o una actividad. Yo sé que existen varios conceptos de costo, ¿no? Seguramente si leen en un libro, buscan en Google, hay uno que otro concepto. En teoría hay muchos conceptos, pero es el concepto que más o menos más me agradó a mí. Ahora vamos a ver el concepto de qué es un gasto. Un gasto es un egreso o una salida de dinero que una persona o una empresa debe pagar para llegar a acreditar su derecho de ese servicio o de ese bien. El concepto de costo y el concepto de gasto son casi muy parecidos. Yo les voy a mostrar dos ejemplos y quiero que ustedes me digan cuál creen que es un costo y cuál creen que es un gasto para ustedes. Suponiendo que yo tengo que ir a la universidad porque ya son las clases presenciales y debo ir en transporte y me voy hoy día en micro. Ahora, el micro no me cobra más de dos bolivianos, supongo, ¿no? No sé si cobra un micro más arriba de dos bolivianos. Ahora, supónganse que el día de mañana se van a ir ustedes en un taxi. El taxi por ende me cobra arriba de diez bolivianos. No he visto un taxi que me cobre abajo de diez bolivianos. Por ejemplo, en Santa Cruz, en Cambiri creo que cobran tres bolivianos. Ahora les pregunto, para ustedes, ¿cuál creen que sería un costo y cuál creen que sería un gasto? El costo sería el micro. El gasto sería de ocho bolivianos. Exactamente. El costo sería el transporte por ir en un micro y el gasto sería, por decir, el ir en un taxi. ¿Por qué se da eso? Si yo voy a ir a la universidad, puedo ir en micro, que me sale de dos bolivianos. Pero si yo quiero ir, no sé, pongamos, no sé, por ir y adquirirme en taxi. El gasto que voy a gastar, porque es un gasto innecesario que voy a hacer, ¿no? Es de diez bolivianos, ya que el micro me va a cobrar lo mismo por ir a la universidad. Así que el costo por transporte o por servicio sería el del micro. Y el gasto sería el del taxi. Ahora, teniendo ese concepto, ¿qué es un costo y qué es un gasto? Vamos a ver rápidamente lo que es. ¿Cómo se clasifican los costos? Por si acaso, los costos se clasifican en dos. Se clasifica en costo fijo y costo variable. ¿Qué es un costo fijo? Un costo fijo es aquel costo que no varía en función a la producción. Es decir, que no son sensibles los pequeños cambios que pueda haber en la empresa, sino que este permanece constante, nunca va a cambiar. Por algo el nombre dice fijo. Cuando escuchen la parte de costo fijo, acuérdense que es un costo que no cambia, es fijo, que permanece constante. Entre este tipo de costos tenemos los siguientes costos. Tenemos el costo fijo por inmueble. Tenemos aparte el costo fijo por interés. Tenemos el costo fijo por mano de obra. El costo fijo por impuesto. Y por último, tenemos este costo fijo por servicio. ¿Por qué decimos costo fijo por servicio? Porque este tipo de costo, mayormente no existe una fórmula, no existe nada. Mayormente son puras lógicas. La manera como yo puedo interpretar y puedo analizar es cómo se hace este tipo de costo. No es algo que está reglamentado, no es algo que existen pasos para resolver, ni siquiera una fórmula. Son puras lógicas. Ahora veamos qué es el costo variable. El costo variable no es nada más, es aquel costo que varía en función a la producción. En cambio, el costo fijo es aquel que no varía. Entre el costo fijo y costo variable, quiero que ustedes acuerden, costo fijo que es constante y costo variable es aquel costo que varía. Nada más. En la ayudantía del día de hoy, vamos a ver lo que es el costo fijo por inmueble. Y bueno, pasemos rápidamente a lo que es la clasificación de los costos fijos. Vamos a ver el costo fijo por inmueble. Acá, como pueden ver, tengo una diapositiva, tengo una casa que es un inmueble. Igual puede ser cualquier otra cosa. Y bueno, vamos a ver para este tema el concepto de depreciación y el concepto de plusvalía. ¿Qué es depreciación? Pongamos un ejemplo. Suponiendo que el compañero... A ver, busquemos quién está en la clase. El compañero César Alejandro Rodríguez. ¿Por qué parte vive? ¿Por qué? ¿Se encuentra ahí? Sí, sí. ¿Por qué parte vive más o menos? ¿Cómo? No lo que es. ¿En qué zona? La Rocky Coronado entre Primero y Segundo Niño. Muy bien. Suponiendo que el compañero vive en la Rocky Coronado, bueno, vive ahí, ¿no? Supongamos que mañana, no sé, pongamos que se cortó el servicio de luz, digamos, por su zona. Aparte, el día lunes, no sé, hubo una falla de agua y demás cosas, ¿no? Y por último, no sé, vino una lluvia que se inundó todo el primer anillo y el segundo anillo. Un ejemplo casi hipotético, pero, Google. ¿Qué creen que ocasiona ese efecto? Eso va a ocasionar que la casa pueda perder su valor de agua. Entonces, la depreciación es el valor que pierde un inmueble a medida que pasa el tiempo. Ahora veamos el concepto de plusvalía. Supongamos que otro compañero vive por el plan 4000 y su calle no está asfaltada, no existe un colegio cerca. Un claro ejemplo. ¿Qué pasa si el día de mañana se ponen a pavimentar la calle? Van a construir un colegio al frente. Va a pasar, no sé, pongamos tres líneas del micro por la puerta de su casa. ¿Qué es lo que ocasiona eso? A su inmueble, el compañero. Lo que ocasiona eso es que la casa llegue a subir de precio. A eso se llama plusvalía. Plusvalía es el valor que gana un inmueble a medida que pasa el tiempo. Entonces, para ese tipo de costo fijo, vamos a ver netamente estos dos conceptos. Depreciación y plusvalía. Quiero que ustedes aprendan que depreciación es el valor que pierde un inmueble. Plusvalía es el valor que gana un inmueble. Y bueno, sin más que decir, vamos a ver lo que es esta pequeña fórmula acá. Para hacer todos los ejercicios de costo fijo por inmueble, vamos a ver esta fórmula acá. ¿Qué me dice la fórmula? Que el valor de la compra del inmueble lo voy a multiplicar por uno y voy a ocupar el más o el menos. Acá pongo el porcentaje de depreciación o plusvalía sobre 100. ¿Cuándo voy a ocupar positivo y cuándo voy a ocupar el negativo? Yo voy a ocupar el positivo cuando exista plusvalía. Y voy a ocupar el negativo cuando exista depreciación. Y acá le puse eso. El símbolo numeral significa el porcentaje de depreciación o plusvalía que cada año va a tener. Y cuando sea plusvalía voy a ocupar el signo positivo. Cuando sea depreciación voy a ocupar el símbolo negativo. Lo que yo quiero es que ustedes por el momento se aprendan esta pequeña fórmula. ¿Por qué? Porque vamos a empezar a resolver ejercicios con esta fórmula acá. Así que empecemos ahora la parte práctica de la materia. Y bueno, más que todo les voy a mostrar primero. Este acá fue, a ver, el examen del semestre pasado del grupo de Santa Cruz. ¿Dónde está? Ahí. Como pueden ver ustedes en el examen que van a tener con la ingeniera, siempre les va a preguntar tres tipos de costo fijo. Puede que les pregunte inmueble, interés, mano de obra, o si no, impuesto, interés, mano de obra, o depende de ella, no importa cómo ella lo va a formular. Pero generalmente todo examen va a comenzar con una pequeña historia. En este caso acá comienza diciendo lo siguiente. La Federación Universitaria de Auxiliares de Docencia, la FUAD, decide cambiar a los matones matamateria por una capacitación de auxiliares. Me dice, fabulosa. Para mejorar el progreso de educación a los estudiantes. Como pueden ver, esta parte acá es una pequeña introducción que se ha. En cualquier examen les van a dar a ustedes una pequeña introducción y después le van a dar lo que es un costo fijo por inmueble, aparte un costo fijo por mano de obra y otro tipo de costo fijo. Bueno, lo que quiero que vean es que desde este punto de acá, que me dice esa parte del secretario ejecutivo, hasta la parte de acá abajo, todo esto acá no es nada más ni nada menos el costo fijo por inmueble. Y esto es lo que vamos a aprender a cómo hacer el día de hoy. Así que eso lo he copiado en la parte de acá. Así que empecemos. ¿Qué es lo primero que hacemos cuando vemos cualquier ejercicio, ya sea de costo fijo por inmueble? Yo debo leer el enunciado y debo sacar dos cosas importantes. La primera cosa que debo sacar es el año en el cual yo compré el inmueble. Y la segunda cosa que debo sacar es el valor de la compra. ¿A cuánto yo lo compré el inmueble? O sea, 10 mil dólares, 8 mil, 7 mil. Me suena indiferente a cuánto lo compré. Eso es lo que debemos estudiar o debemos ver primero. Así que comencemos. ¿Qué es lo primero que hago? Lo primero que hago es leer el enunciado y sacar esos dos datos de ahí. Veamos a ver qué dice el enunciado. Me dice lo siguiente. El secretario ejecutivo de la Federación Universitaria de Auxiliares de Ausencia, FUAD, adquiere un local valorado en 8 mil 600 bolivianos el año 2017. Según los datos proporcionados por la alcaldía, tenemos, y acá nos da un cuadro de depreciación y pluralidad. ¿Qué es lo que hago? Lo que yo hago, como les dije, lo primero es sacar esos dos datos. Primer dato, sacar en qué año yo lo compré el inmueble. Y les pregunto, ¿en qué año se compró este inmueble según este enunciado de acá? 2017. 2017. Exactamente. Si ven acá dice en el año 2017. Así que esto lo vamos a marcar de color, no sé, tipo celeste. Y acá les pongo 2017. Ahora lo que voy a sacar es el valor o el precio en el cual yo lo compré este inmueble. Así que pongo acá el valor de la compra. Les pregunto, ¿a cuánto compramos este inmueble según este enunciado de acá? 8 mil 600 bolivianos. Muy bien. A un valor de 8 mil 600 bolivianos. Pongamos acá valorado 8 mil 600 bolivianos. Así que esto lo pongo de color amarillo. Así que acá pongo 8 mil 600 bolivianos. Una vez tengo esto, lo demás es fácil. Netamente es hacer la formulita y hacer uno que otro pasito más. Esto es lo más complicado que se puede decir hasta el momento. Entonces, ¿qué es lo que hago ahora? Lo que yo hago ahora es comenzar a marcar mi cuadro. Qué raro eso. Ahora sí. Y esto lo subo más arriba. Lo que voy a hacer es comenzar a marcar este cuadro acá. ¿Qué es lo que voy a hacer? Primero voy a fijarme en qué año yo compré el inmueble. Yo lo compré o lo adquirí el año 2017. Pongamos de color verde. Entonces, si tengo acá mi cuadro de depreciación y plusvalía, puede que este cuadro me lo dé desordenados. Poniendo que acá me dijo 2018, acá me dijo 2020, acá me puso 2019 y 2022. Por acá hay un montón de cosas más. ¿Qué es lo que voy a hacer primero? Bueno, es ordenar el cuadro. Lo ordeno de manera que va a ir subiendo. Le pongo acá 2017, 18, 19, 20 y 21. Suponiendo que está desordenado, lo que hago es ordenar el cuadro. El primer paso. El segundo paso, que es lo siguiente. ¿Yo cómo puedo saber si el inmueble ha subido de precio o ha bajado de precio? Yo recién al año siguiente voy a saber eso. Suponiendo que lo compré el año 2017. Yo cuando sea el primero de enero del 2018, recién voy a saber si el inmueble que he comprado ha subido o ha bajado de precio. Mientras estemos en el año 2017, no puedo saber si el terreno va a subir o va a bajar de precio. Así que lo que se hace es ocupar el valor del año anterior para hacer este cálculo. En otras palabras, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo para el año 2018 voy a ocupar los datos del año anterior, que sería el dato del 2017. Así que lo voy a poner de esta manera. Ahora, para el dato del año 2019, yo voy a ocupar los datos del año anterior. Así que pongo acá 2019 y acá lo que hago es poner esto. Pongo una flechita diciendo que voy a ocupar los datos del año anterior. Ahora, vamos al año 2020. Al aplicar el valor del inmueble en el año 2020, voy a ocupar los datos del año anterior. Si ustedes en su cuadro ven que existe una depreciación y aparte existe una plusvalía, tengo estas dos cosas acá. ¿Qué es lo que hago? Yo siempre voy a tomar la plusvalía. Si ustedes ven que existe depreciación y plusvalía, van a tomar ustedes la plusvalía. Es decir, van a tomar el valor de 1.67. En el caso acá no existe plusvalía, por eso tomé depreciación. Entonces, lo que hago ahora es para el año 2021. Y con esto voy a tomar los datos del año anterior, que sería del 2020. Y bueno, con esto lo que hice fue marcar o armar mi cuadro y comenzar a ordenar, especificando qué voy a ocupar. ¿Hasta acá tienen alguna pregunta? ¿Está todo claro? ¿Alguna duda que tengan? No. Ya. Entonces vamos a seguir. Ahora, ¿qué es lo que hago? Una vez yo tengo esto y ya saqué el año, el valor de la compra, ya lo acomodé en mi cuadro, ya lo marqué, voy a empezar a hacer los cálculos. ¿Qué cálculo hago? Hago lo siguiente. Acá pongo año, el año en el cual compré, o mejor pongamos de golpe, el año 2017. ¿Por qué puse el 2017? Porque yo lo compré en el año 2017. Supongamos que acá en el cuadro me daba el 2010, el 2005, el 2008, el 2014. A mí no me importa estudiar lo que pasó antes de lo que yo lo compré. Yo voy a comenzar a estudiar el costo fijo por inmueble desde el momento que yo llego a comprar el inmueble. Es decir, del año 2017 para adelante. Puede que acá exista 2022, 23, 24, 25. Digamos eso. A mí tampoco me interesa estudiar qué va a pasar después. ¿Por qué? Porque en qué año estamos actualmente. Vamos a sacar el valor hasta el año que estamos actualmente. Es decir, hasta el año 2021. Entonces, lo que yo hago acá ahora es lo siguiente. En el año 2017, ¿cuánto vale el inmueble? ¿Cuánto creen que vale? ¿Cuánto vale 8,600 bolivianos? 8,600. Así que esto lo voy a volver a copiar en la parte de acá. Y acá le voy a poner año 2018. Como dijimos acá, para sacar el valor en el año 2018, voy a ocupar los datos del año anterior. ¿Y cuánto valía mi inmueble en el año anterior? En el año anterior, el inmueble valía 8,600 bolivianos. Así que este valor de acá se vuelve a repetir en la parte de acá abajo. A ver, esto pongamos. No. Yes. Y ahora, a ver, pongamos acá algo que lo puede identificar. Pongamos una flecha hacia abajo. Ahora, ¿se acuerdan cuál era la fórmula? ¿Qué decía la fórmula? La fórmula acá arriba. Me decía que el valor de la compra lo voy a multiplicar por 1 más menos el porcentaje de depreciación o plusvalía sobre 100 euros. Esa fórmula la voy a ocupar en la parte de acá. Primero lo que hago es poner 1 y después le pongo el más menos. Y ahora pongo lo que es acá el 100. Y arriba voy a poner el porcentaje de depreciación o plusvalía. ¿Y cuál va a ser ese porcentaje? Si yo veo acá, ¿qué es lo que marqué acá? Yo marqué diciendo que el año 2018 voy a ocupar, ¿qué cosa? El porcentaje de 2,1. Así que acá voy a poner el color amarillo y acá pongo el 2,1. La pregunta que les salva ahora es la siguiente. ¿Cuál voy a ocupar? ¿El positivo o el negativo acá? ¿Cuál debería ocupar? Muy bien, el negativo. ¿Por qué negativo? Porque este 2,1 se encuentra en el cuadro de depreciación. ¿Y qué dijimos acá? Dijimos que si el caso fuera depreciación, yo voy a ocupar el signo negativo. Y como acá me dice que está en depreciación, yo acá voy a ocupar el símbolo negativo. Ahora si lo pueden calcular, por favor, ¿cuánto les sale esto? ¿Ya lo están calculando? A mí me salió 8,419,4. Ya, 8,419,4. ¿Alguien puede confirmar, por favor, ese valor? Sí, a mí me salió eso. Perfecto. Parece que no están sin calculadora, ¿no? Así que después voy a revisar la calculadora. Ahora pongamos acá lo que es el año siguiente. ¿Qué sigue después del 2018? Sigue el año 2019. Así que acá pongo 2019 y la pregunta es, ¿qué valor debo poner en la parte de acá? ¿Será que debo poner de vuelta los 8600 o debo ocupar los 8400? Los 8400. Exactamente, muy bien. Voy a ocupar los datos del año anterior, es decir, los 8400 de acá. Y para que no se pierdan, vamos a poner un montón de cositas. Acá voy a poner una recta. Acá voy a poner después esto. Y acá le pongo la última flecha. Entonces acá, una vez tenga esto, ¿qué es lo que hago? Lo que hago es poner de vuelta la formulita. Acá pongo 1 y la pregunta es, ¿ahora qué pongo? ¿Negativo o positivo? ¿Para el año 2019? ¿Negativo? ¿Positivo? ¿Positivo? ¿Por qué positivo? ¿Por qué puede ser positivo? Si nos fijamos en la parte de acá, ¿qué dice? Me dice que el año 2019 voy a ocupar los datos del año anterior. Acuérdame, tengo una flechita. Si yo veo los datos del año anterior, este 1,4 se encuentra en qué parte? Se encuentra en la parte de depreciación. Así que por eso va a ser negativo. No puede ser positivo. Ahora acá pongo 100 y acá pongo el porcentaje de depreciación o plusvalía. Este caso es 1,4. Entonces acá pongo igual. Si lo pueden calcular, ¿cuánto les sale esto, por favor? 101,5. 8,101,5. 8,300. 600. 300. 8,101,5. ¿Está bien eso? Sí, ¿no? Sí. Muy bien. Ahora pasemos al siguiente. Ya tengo del 2019. Ahora pasemos al año 2020. Como les dije, voy a ocupar los datos del año anterior. Entonces acá pongo 2020. Y acá voy a poner de vuelta esto. Voy a copiar. Voy a copiar. Y ahora esto lo pongo en la parte de acá. Porque voy a ocupar este valor de acá. Entonces el 2020 voy a ocupar el valor del año anterior. Y lo voy a poner en la parte de acá. Ahora volvemos a ocupar la formulita que estaba arriba. Que era nada más ni nada menos que 1. Y les pregunto ahora, ¿qué sería? ¿Signo positivo o negativo? Positivo. Positivo. ¿Por qué positivo? ¿Por qué no negativo? Porque hay plusvalía. Exactamente. Muy bien eso. ¿Y en cuánto es la plusvalía? La plusvalía es de 1.67. Así que acá voy a poner 1.67. Y ahora si ustedes lo pueden calcular esto, ¿cuánto les sale, por favor? 8.440,1. 8.440,1. ¿Alguien puede confirmar ese valor, por favor? Sí, está bien. Muy bien. Ahora pasemos al año 2021. Año que estamos actualmente. Así que esto lo voy a copiar. Lo voy a poner. Y les pregunto ahora, ¿qué vamos a ocupar? ¿Cuál valor? ¿El 8.400 o el 8.300? ¿8.400? Exactamente. El 8.401. Así que acá pongo de vuelta el 8.401. Y acá de vuelta lo voy a copiar esto. Para que se quede. Hay que pegar. Yes. Y bueno. Esto lo copio, lo prendo. Y ahora acá. Bueno. Ahora lo que hacemos es de vuelta poner la formulita. ¿Cuál era la fórmula? La fórmula era 1 más menos el valor. Le pregunto ahora, ¿qué voy a ocupar? ¿Positivo o negativo? Negativo. Negativo. Muy bien. Entonces acá pongo lo que es el 100. Y acá pongo el porcentaje de depreciación o plusvalía. En este caso, el porcentaje es de 2.9. Así que acá pongo 2.9. ¿Y esto cuánto sale? ¿Lo pueden calcular? 8.195,3. 8.195,3. ¿Está bien? Sí. Eso sale. Sí. Perfecto. Acá, por su caso, es 2021. Ahora, el costo fijo por inmueble no es nada más ni nada menos que el valor del inmueble en el año 2021. Así que acá lo que hago es poner, pongo el costo fijo por inmueble y acá pongo el valor del último año que estamos actualmente, es decir, del año 2021. Esto lo pongo acá. Y con esto hemos sacado el costo fijo por inmueble. ¿Alguna pregunta que tenga sobre eso? ¿Alguna dudita? ¿Está todo claro? ¿En qué parte se perdieron? Una duda. Cuando uno saca los resultados, ¿hay que tomar en cuenta todos los decimales o solo uno? Ya. Ese caso, la ingeniera el semestre pasado dijo, solamente me ocupan dos decimales. La ingeniera no es tan indiferente. Por más que varíe uno que otro decimal, a ella no le afecta en nada. O sea, ya si varía dos o diez números enteros, sí, es bastante, ¿no? Así que trabaje con dos decimales, ¿no? Eso es lo que más recomendable. ¿Otra pregunta que tenga? Aunque sí, este, esta clase de aspiratura lo está grabando, ¿no? ¿Lo va a subir a Classroom igual? Alguien que tenía que retirarme que tengo otra identidad. Claro, 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 no hay problema. Vas a declarar un ayuntamiento. Alguien, gracias. ¿La otra pregunta que tengan? Disculpenme por explicar. Ya, ¿cuál es la duda? Primero el compañero, después otra vez. Este, ¿por qué uso plusvalía en el año 2020 y no el de depreciación? Ya, como lo dije hace rato. Entonces, pongamos acá cuando estábamos marcando el cuadro, en la parte de ahí. Si en un año tengo depreciación y tengo plusvalía, cuando tengo en el cuadro ambas cosas, depreciación y plusvalía, yo siempre voy a tomar la plusvalía. En este caso acá, si en el caso acá no existía la plusvalía, tomaría rápidamente la depreciación. Pero si existen ambas cosas, yo siempre voy a tomar la plusvalía. Y si existiera en todos, usaría la plusvalía. Exactamente. Si acá existiera, no sé, uno, acá existiera dos. Bueno, en cada cuadro plusvalía. Ocuparía para todos la plusvalía. Ya, gracias. Otra pregunta que tengan. Está muy buena la pregunta. Creo que tenía otro compañero, otra pregunta. Bueno, ahora yo le pregunto algo, ya que no tienen preguntas. ¿Será que si acá existía, no sé, pongamos un cero o no existía nada, ¿será que esto va a influenciar al cálculo? No. No, ¿por qué no? Porque no estamos ocupando ese valor de algo. Por más que no haya ganado, no se ocupa, como estaban viendo. En algún caso, en algún examen, puede que no les ponga acá el 2021. Esto esté borrado en blanco. ¿Será que eso les va, no sé, pongamos, les va a afectar al hacer todo el examen? No les afecta. ¿Por qué no les afecta? Porque ese valor de acá no lo estamos ocupando. Así que eso, tómalo en cuenta. Si no está acá nada o no hay nada, no afecta nada, porque no estoy ocupando este dato acá. Y bueno, para pasar al siguiente ejemplo, quedó clara la parte de este ejercicio. ¿Alguna pregunta sobre esto? Disculpe, los datos que están con amarillo, ¿me puede explicar, por favor? Este 2,1, ¿todo eso? Sí, sí. Ya. Este, primero el cuadro, ya me lo daba el examen, ya. Este cuadro me lo puede dar. Ahora, lo que hicimos fue hacer lo siguiente. Yo, un ejemplo, ahora. Yo, cuando compro una casa, el 2000, pongamos que compré, no sé, una casa del 2018. Cuando compré la casa, yo no puedo saber ese mismo año si va a subir o va a bajar de precio. Entonces, ¿qué es lo que hago? Yo recién al año siguiente, es decir, si lo compré el 2018, recién el 2019, recién voy a saber si la casa que compré ha subido o ha bajado de precio. Entonces, para calcular el valor del inmueble, voy a ocupar los datos del año anterior. Es por eso que acá, el 2018, ocupamos el valor del año anterior, que sería el 2,1. Este es el porcentaje de depreciación o plusvalía. Y así, por eso ocupamos cada valor de acá. Para el 2020, ocupamos el dato del 2019. Para el 2021, el dato del 2020. Ahora, estos valores de acá, todo este cuadro, el examen, ya me lo da. No me lo tengo que inventar, ya me da el cuadro. Esa es una manera como me lo puede preguntar. La otra manera es que yo llegue a armar mi cuadro. Se lo voy a explicar ahorita en un momento. Con otro ejemplo. ¿Quedó clara tu duda? Sí, sí, gracias. Ya. Creo que no hay más preguntas acerca de eso. Ahora pasamos al siguiente ejemplo. Como les comentaba, existen dos maneras como les pueden preguntar este tipo de ejercicio en el examen. Una manera es que ya les den su cuadro hecho, como en el caso acá. Ya me lo daba hecho. La otra manera es que me dé así un montón de palabras y yo deba armar mi cuadro de depreciación y plusvalía. Esas son las dos únicas maneras que me pueden preguntar en el examen. Más que eso, no me puede preguntar. No existe otra pregunta. ¿Cómo se pueda formular este tipo de ejercicio en cualquier examen? Son las dos únicas maneras como se puede preguntar. Ya que aprendimos la primera manera cuando me da el cuadro. Ahora veamos la segunda manera. Si es que no me da el cuadro y yo lo debo armar. Ahora, ¿qué es lo que hacemos este tipo de ejercicio acá? Si es que no me da el cuadro, lo primero que hago es comenzar a hacer lo que hicimos acá. Sacar el año y el valor de la compra. Así que acá lo que hago es poner el año y acá pongo lo que hicimos al rato. Pongo el valor de la compra. Valor de la compra. Y comenzamos a leer esta parte del enunciado y sacar esos datos. A ver, ¿qué me dice el enunciado? Por la adquisición de un inmueble en el año 2017 a un precio de 35 mil dólares, el cual sufre una depreciación constante de 1,8%. Se sabe también que el inmueble sufre una plusvalía tres años después del 2,5%. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Desde la parte de acá hasta la parte de acá, vamos a sacar lo que es el valor del inmueble y aparte el año en el cual yo compré este inmueble. Y ahora les pregunto, ¿en qué año compré este inmueble según es enunciado acá? 2017. Perfecto, el 2017. ¿Eso en qué lugar dice? Dice en la parte de acá. Me dice en el año 2017. Ahora, ¿a qué precio lo compré? Me dice acá que lo compré a 35 mil dólares. Exactamente, lo compré a 35 mil dólares. Pongamos la amarilla. Entonces, acá pongo los 35 mil dólares. Y ya puse lo que era el año en el cual yo compré. Ahora, ¿qué es lo que hago? Lo que hago es hacer mi cuadro. Leamos lo que hice desde ese punto hasta este punto acá. Me dice en cuál sufre una depreciación constante de 1,8%. Así que marco lo que hice, sufre una depreciación constante del 1,8. Entonces, ¿qué es lo que hago acá? Lo que yo hago acá es armar mi cuadro. ¿Se acuerdan que acá ya lo tengo armado el cuadro? Ahora acá yo debo armar el cuadro. Así que acá lo tengo ya casi hecho para que lo hagamos más rápido. Y lo que hago es poner acá. Ahora, ¿qué es lo que hago? ¿Cómo voy a comenzar a rellenar este cuadro acá? ¿Qué me dice la parte acá de verde lechuga? Me dice que sufre una depreciación constante de 1,8. ¿Eso qué me quiere decir? Que todos los años sufre una depreciación de 1,8. Perfecto. Me dice que todos los años va a sufrir 1,8. 1,8, 1,8 y acá 1,8. Ahora veamos qué dice esta parte acá. Me dice, se sabe también que el inmueble sufre una pluralidad 3 años después del 2,5%. Así que pongamos esta parte acá. Sufre una pluralidad 3 años después. Esto lo voy a poner de color promo. Y la pregunta es, ¿dónde va a ir este 2,5? ¿Será que va a ir en la parte de acá o va a ir en la parte de acá? En el 2020. ¿Dónde creen que puede ir? El compañero dijo en el 2020. ¿En el 2020? En el 2020. Ya. Muy bien. Ahora les pregunto, ¿por qué en el 2020? ¿Por qué no ponemos en el 2019? Porque si en el 2019 serían dos años. Del 17 al 18 se cumple un año. Del 18 al 19, dos. Recién en el 2020 serían tres años. Exactamente eso. Si yo lo pongo acá, estaría mal. Si yo pongo acá el 2019, estaría mal. El correcto es ponerlo en el año 2020. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo digo que el del 2017 al 2018 va a ir un año. Ahora del 2018 al 2019 va a ir otro año, mi segundo año. Y ahora del 2019 al 2020 va a ir el tercer año. Entonces la manera donde debería poner sería acá en el 2020. Si yo lo ponía en el 2019, va a estar mal. Eso. ¿Alguna pregunta sobre cómo hicimos hasta esta parte acá? ¿Alguna duda que tengan? ¿Está claro o no está claro? ¿No está claro? Ya, solo para la compañera está claro. ¿Y los demás? Está claro. También. Ya. Ahora quiero, bueno, mostrar esa parte. ¿Qué pasa si el enunciado me dice, sufre una pluralidad a partir del tercer año? A partir del tercer año, por favor, su audio. Entra en el mercado de frente. ¿Puedo escuchar? ¿Puedo escuchar? ¿Puedo escuchar su audio? Para entrar. Ahora, pudo escuchar. ¿Puedo escuchar su audio? Ya. Ahora, por favor, si me dicen enunciado a partir del tercer año, ¿dónde sería el 2,5? En el 2021. ¿El 2021? Sí, porque dice a partir del tercer año. Le comento que no, compañero. Si el enunciado me dice, sufre una pluralidad a partir del tercer año, ¿qué es lo que hago yo? Lo que hago yo es lo siguiente. Yo digo que el 2017 va a ser el primer año, el 2018 va a ser el segundo año que tengo este inmueble y el 2019 va a ser el tercer año. Si el enunciado me dice, sufre una pluralidad a partir del tercer año, yo debo poner el 2,5 en la parte de acá. Si me dice, a partir del tercer año, porque este es el primer año, este es mi segundo año y este va a ser mi tercer año. Si me dice, sufro una pluralidad después, está bien que lo ponga en el 2020. Si yo lo pondría acá en el 2021, ya estaría mal ya. ¿Por qué? Porque eso sería a partir del quinto año y sería así que no. Eso quiero que lo tomen en cuenta. Cuando dice, a partir y cuando dice, después. Ahora pasemos a la parte de resolver el ejercicio. ¿Alguna pregunta sobre esto? De vuelta. No hay preguntas, ¿no? ¿Qué pregunta tiene acerca de esto? Bueno, ya que no hay preguntas, comencemos. ¿Qué es lo que hago ahora acá? Lo que hago ahora es poner el año en el cual yo lo compré este inmueble. ¿Y en qué año lo compré? Yo lo compré el año 2017. Acá lo voy a poner de vuelta el color azul. Y ahora pongo el valor en el cual yo lo compré. Yo lo compré a un precio de 35 mil dólares. Así que pongo este valor y lo copio acá. ¿Qué es lo que hago ahora? Lo que hago ahora es lo siguiente. Pongo el año siguiente. Pongo el 2018. Ah, no olviden. Hagamos el cuadro acá. Ahora, ¿qué es lo que hacía ahora? Era marcar el cuadro, como lo hicimos hace rato. Para el 2018 yo voy a ocupar los datos del año anterior. ¿Y qué dato sería? Voy a ocupar el dato del 2017, ¿no? A ver esto. Esto acá no. Y ahora voy a poner acá de vuelta ocupando el dato del año anterior. Ahora, para el 2019 voy a ocupar el dato del año anterior. Es decir, de vuelta voy a ocupar acá lo que es... Salió mal. Ya voy a ocupar eso. Voy a ocupar los datos del año anterior. ¿Qué sería de vuelta el 1,8? Y para el 2020 voy a ocupar los datos del año anterior. ¿Qué va a ser? Nada más ni nada menos que el dato de vuelta del 1,8. Ahora vayamos para el 2021. Voy a ocupar los datos del año anterior. Ahora les pregunto ¿Cuál voy a ocupar acá? ¿La depreciación o la plusvalía? Plusvalía. Muy bien. Voy a ocupar la plusvalía. Y ahora ya lo tengo marcado el cuadro. Una vez yo tengo esto voy a comenzar a resolver con puras fórmulas o puros cálculos. Vayamos al año 2018. ¿Qué es lo que hago ahora? Lo que hago es poner primero el valor en el cual yo lo compré. Yo lo compré ¿A cuánto? A 35.000 dólares. Acá pongo lo que es 35.000 y ahora voy a poner la fórmula. Primero paréntesis pongo 1 y les pregunto ¿Qué signo ocupo? ¿Positivo o negativo? Negativo. Negativo. ¿Por qué negativo? Porque es... ¡Qué raro! Sale raro eso. Pongamos acá de vuelta ecuación. La depreciación al 2018 34.370. Sí, muy bien. Bueno. No me quiere marcar esto. Ahora sí. Ya, acá por si acaso. Ahora está bien. Acá pongo primero el 100 y el porcentaje de depreciación que sería el 1.8. La pongamos de color de ese color de 1.8. ¿Cuánto le sale acá? 34.370. 34.370. 34.370. ¿Hay decimales o está clavado? No. Sale eso clavado. Está clavado. Muy bien. Pasemos al siguiente. Para el año 2019. Voy a copiar esta parte acá. Qué raro. Para el año 2019 voy a ocupar los datos del año anterior. Estos datos de acá. Entonces lo que hago acá es poner y ahora esto de acá voy a poner de color azul y bueno voy a ocupar la fórmula que siempre ocupamos que era 1 y les pregunto ¿qué ponemos acá? ¿Positivo o negativo? Negativo. Negativo. ¿Por qué negativo? Porque existe una depreciación. Acá pongo 100 y ¿cuánto pongo acá? de vuelta el 1.8 porque acá me dice que voy a ocupar los datos del año anterior que sería el 1.8 y ahora lo que hago es calcular ¿cuánto le sale eso? 33.751.34 centavos. Muy bien. ¿Está bien eso? ¿Alguien puede confirmar por favor? Sale eso. Está bien. Muy bien. Ahora vayamos al año 2020. Voy a ocupar los datos del año anterior que serían los datos de la parte de acá. Entonces esto lo voy a copiar y lo voy a poner en la parte de acá. Qué raro. 4 y acá pongo esto. Entonces esto lo voy a cambiar de color negro y bueno lo que hago es lo que hago ahora es poner la formulita ¿qué me dice la fórmula? Me dice lo siguiente primero pongo paréntesis era 1 y ahora ¿qué le pongo? ¿positivo o negativo? Positivo Positivo ¿segura? Para el 2020 sí Ah no negativo 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 Igual ¿y esto cuánto le sale por favor? 33 mil 143 coma 81 81 y acá le pongo dólares ¿alguien puede confirmar este valor? Si sale eso 52 pedondeado Dile eso No te escuché pero que sí ¿no? Ya Entonces me llama acá el 2021 Entonces lo que hago es ocupar los datos del año anterior que salía este 33 mil 400 143 coma 81 Entonces lo que hago es copiar este valor de acá y ahora lo pongo acá y ahora voy a ocupar la formulita ¿qué me dice la fórmula? Me dice uno más menos y le pregunto ahora ¿qué signo ocupo? ¿el positivo o el negativo? Ahora sí es positivo Ahora sí es positivo ¿no? Positivo y acá pongo lo que es primero el 100 abajo y arriba el porcentaje que sería el 2,5 y ustedes lo calculan ahora y me dicen ¿cuánto le sale? 33 mil 972 con 41 centavos ¿está bien eso? ¿alguien puede confirmar? Sí, sale eso Ya, perfecto 72 Ya Entonces ahora ¿cuál sería el costo fijo por inmueble de este ejercicio? ¿el costo del 2021? Exactamente el costo del 2021 así que acá lo que voy a hacer es voy a copiar esta parte de acá y lo voy a poner en la parte de acá ahora esto lo voy a acomodar y lo ponemos acá lo que es el costo fijo y acá le ponemos el valor 33 mil 972 coma 41 y está en dólares ¿no? Y así obtenemos el costo fijo por inmueble ¿alguna pregunta que tengan sobre esto? No ¿está todo claro? Por si acaso estas son las dos únicas maneras que le puede preguntar este tipo de costo una manera es que a usted les dé el cuadro ya el enunciado como en la parte de acá y la otra manera es que ustedes puedan leer y puedan armar su cuadro más que eso no les va a preguntar el examen así que con esto vamos a concluir esta pequeña ayudantía del día de hoy